qué tal ni sanceros espero que estén todos muy bien quiero presentarles este nuevo proyecto esta Nissan sr6 como vean es 4x4 modelo 86 esta yo la agarré así con esta pintura ellos la pintaron están muy buenas condiciones la verdad ya la agarré pintadita con su rodado 61x10.50 un faro led y vamos a empezar a detallarla muy bien esto es la versión se lleva unas franjas aquí pero esta está estándar como pueden ver no como la otra que tenemos que es automática y esta es 4x4 también ya le tapice los asientos la agarré fue lo primero que hice y también le compré varias cosillas ahorita se las vamos a poner pero en lo que cabe está en buenas condiciones no le falta le falta cariño ahí poco a poco como ven pero ahí está la perrona vamos a iniciar con este proyecto para dejarla dejarla chida bueno que pues ya está pintada ya no vamos a ir detallándola ahí les dejo la necesita vamos a continuar como ven y son ceros estoy cambiando la kilo del aire acondicionado y vean como que me encontré un hidote de ratas ya no como que o ratones no sé ya no los tiene este porque no le vi nada aquí en la cabina pero esta camioneta estuvo parada un tiempo fue lo que me dijo el que me la vendía y pues ahí vivía para limpiarla y ahorita le pusimos las estampas mis canceros y ahorita lo vamos a quitar la para ver cómo queda lo pusimos las que lleva las originales de ese b6 te las compramos en guadalajara aquí les dejo los datos por si quieren pedir unas ahí con él son como originales como originales ahorita les muestro cómo quedó ya con sus franjas pues ya como pueden ver ya tiene sus franjas mis canceros ahorita se los muestro ahorita que le ponga las loderas perdón estas cantoneras le llaman como aquí a la de cerrón para que se vea perrona y ahorita que se las ponga les muestro cómo quedaron las franjas y cómo quedaron con sus con sus cantoneras y hasta todos los tornillos para que quede perrona pues ahorita se las instalamos y les muestro cómo quedó ahí va el proyecto de la sb6 pues ahí está quería mostrarles cómo quedó ya la sb6 con sus franjas veanlas ahí están ya con sus franjas como va originalmente y también ya le pusimos sus cantoneritas y también le puse este de aquí que se llama deflector se llama creo que sí deflector frontal ahí lo puse para proteger ahora sí que el cofre pues está recién pintadita pero aquí está la perrona la sb6 se vean se viene con sus ganchitos cromado de aquí hay algunas que vienen con espejos eléctricos y quemacocos y vidrios eléctricos esta no no trae ahora sí que esos ese paquete pero si es la más equipada trae volante de posiciones asiento de posiciones la tapecería las tapas de las puertas viene este diferente a las otras los asientos tipo recaro vienen no tipo recaro pero si vienen con asientos más más con más ajuste de cintura con ajuste de altura también aquí llevan una moldura pero esta ya no la traía esta camioneta no la trae así yo la agarré trae su tirón y lo que les comento los ganchos de aquí que no los traen las otras Nissanes normales solamente las ESE las SEV6 y así quedó esta perrona también yo ya la agarré con esos faros así como tal cual como está así la agarré también trae parte de la suspensión nueva trae parte de la suspensión nueva también de verdad sí está está cuidadita véanla esta está legalizada con título de pedimento y también le hicieron un buen trabajo de pintura con sus defensas negras ahí tengo los rines originales los rines originales pero le pusimos estos con llanta 31 por 10.50 es la que lleva la 4 por 4 he visto que también le ponen de la llanta 32 se ve muy bonita pero esta sí la agarré con sus llantas 31 como ven Nissan 0 aquí les dejo la la perrona esta ESE V6 como la ven ahorita se las muestro de adentro para vean como como está y pues suscríbanse para que sigan viendo más Nissancitas pues aún no la he detallado bien pero aquí está la perrona como les dije volante de posiciones asiento de posiciones como les decía me falta detallar aquí el interior pero ahí la llevamos pues espero que les haya gustado aquí el video Nissan 0 de este proyecto de la ESE V6 ahí la llevamos aquí rescatando muertos como dicen aquí del Junker pues a mí me gustan muchísimo las Nissan espero que ustedes también y me gusta dejarlos lo más original posible y pues así es el caso de esta Nissancita pues me dio mucho gusto mostrarles esta Nissan espero que les gusten mis videos se suscriban y compartan si es de su agrado y ahí estamos en el próximo video Nissan 0 saludos que estén muy bien un saludo un saludo un saludo